Hola a todos, muy buenas noches. Hola chicos, ¿cómo están? Hola a todos. Bienvenidos a la segunda clase magistral de física. Hola a todos. Hola chicos, muy buenas noches. Bien, primero que todo, me presento, mi nombre es Roberto Yañez, yo soy profesor de física del preuniversitario Preparación Ética. Muchos de ustedes tal vez son alumnos nuestros, las clases que tenemos en la semana tanto de lenguaje, matemática, historia y ciencias. Bien, aquellos que no nos conozcan, por supuesto ahí les dejé el Instagram para que nos puedan seguir. Y también, si es que toman alguna fotografía de la clase de hoy, pueden compartirla en sus redes sociales. Bien, entonces, sin más introducción, voy a dejar con ustedes a una exalumna que hoy es astrónoma y candidata a doctor en astrofísica, Andrea Mejías. Por favor. Ahora sí. Hola a todos, a todas, ¿cierto? A todes. No, de nuevo, gracias, muchas gracias por invitarme. Espero que la pasen súper bien. Lo dije la primera vez también, estuvimos en otra oportunidad conectados para otra charla. Que quedan grabadas, ¿cierto? Así que la pueden ir a visitar, ¿cierto? Por ahí cuando tengan un tiempo. Y ahora nos estamos reuniendo de nuevo, el tema es diferente. Vamos a seguir hablando de astronomía, ciertamente. Pero es un tópico un poco distinto a lo que hablamos la primera vez. Pero, de todas maneras, de verdad, deseo que les guste mucho y la prepare con muchas ganas. Me entretiene mucho ser esto. Y, efectivamente, Roberto fue mi profe en el colegio. Así que es genial poder ahí seguir compartiendo con él y cooperarle en estas cosas que la divulgación científica es muy genial. Es muy bonita. Sí, bueno, darte la bienvenida nuevamente, Andrea, a estos alumnos que te escucharon y que estuvieron muy atentos a la primera clase. Esta es la segunda. Y el día de hoy vamos a trabajar con las misiones espaciales. Así que muy atentos. Yo, por supuesto, voy a dejar de compartir el PowerPoint de la ficha, por supuesto, de la clase de hoy, para que Andrea pueda compartir su material. Muy atentos. Y, por supuesto, vamos a estar leyendo el chat, sus preguntas. Y van a haber momentos donde vamos a responder algunas cosas, pero la mayoría va a quedar al final. Bien, pero, por supuesto, podemos ir matizando en cuanto a los tiempos. Bien. Si alguno quiere activar su cámara, ningún problema. Bien, así podemos ir viendo sus rostros, conocerlos, que también Andrea los conozca. Sí, voy a decir lo mismo que la vez más. Bienvenida, Josefina, María Ignacia, Eduardo. Bienvenido, Eduardo. Ahí está, gente. Sí, Benja, Ian. Bienvenida, Miguel. Bienvenido a todos. Voy a decir lo mismo que la vez pasada. Si quieren poner las cámaras, genial. Porque yo he hecho clases, tuve que hacer clases y hablarle a la pantalla. De verdad que es agotador. Por último, da la sensación de que hay alguien ahí escuchando al otro lado. Exacto. Bien, chicos. Comenzamos entonces con las misiones espaciales. Muy atentos. Se nos ve la pantalla, ¿cierto? Sí. Súper. Voy a empezar esta cosa entonces. Un segundo. Sí, bueno, mientras contarles que ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, yo voy a estar muy atentos, muy atentos a cada una de sus preguntas, y al final vamos a responder muchas de ellas, ojalá todas. Y durante el transcurso de la clase, por supuesto, vamos a ir también realizando algunas que se repitan, así que vamos a estar muy muy atentos al chat. ¿Bien? Ya. Ahora sí. Entonces, estoy acomodando toda la parafernalia que tengo acá. Denme cinco segundos. Ahora sí. Ya. Bueno, bienvenidos nuevamente. Como ya habíamos mencionado antes, esta es una, esperemos, no tan extensa charla de misiones espaciales. Y es básicamente, nos vamos a enfocar en cómo estamos explorando nuestro universo, cómo los astrónomos estamos consiguiendo datos también de todo lo que está más allá de nuestro planeta, cómo es que lo estudiamos y cómo es que estamos llegando allá. Porque una misión espacial, de hecho, no solo involucra llegar como físicamente, digamos, llevar personas al espacio, sino que también involucra todo esto de telescopios espaciales, los experimentos que se realizan en transbordadores, satélites, sondas, un montón de cosas que no necesariamente involucran humanos, pero que definitivamente hay una capacidad y un esfuerzo ingenieril detrás que es fantástico, del que también hay que ir hablando y mencionándolo siempre. Entonces, de nuevo, darles la bienvenida. Como dijo Roberto, yo soy candidata a doctora en astrofísica de la Universidad Andrés Bello, también investigadora del Instituto Milenio de Astrofísica, así que cualquier cosita les voy a dejar ahí, van a ver en una esquinita las redes sociales a las cuales se pueden dirigir si es que tienen alguna pregunta también que no podamos abordar. Astrofísica Más es el Instagram del instituto y deje mi perfil por ahí por si después me quieren escribir y podemos ver si es que queda algo pendiente por ahí. Entonces, ¿cuál es la gracia de estas misiones espaciales? Es que el ser humano desde siempre ha tenido la necesidad de explorar y de saber qué es lo que hay afuera. Desde que estamos en la prehistoria, digamos, los inicios de la humanidad, siempre hemos observado el cielo, siempre nos hemos dado cuenta que hay unos puntitos que se mueven, los griegos sobre todo, que empezaron a dibujar estas constelaciones, los navegantes que se guiaban con estas estrellas, pero de un momento a la fecha surgió la necesidad de saber qué son realmente esos puntos, qué es lo que vemos, hay cosas que parecen manchas, porque hay manchas, porque hay puntos, porque hay cosas que son más brillantes que otras. Entonces, esa necesidad o esa cosa innata que trae el ser humano es lo que queremos nosotros siempre ir, esas dudas que se generan es lo que siempre queremos ir respondiendo cuando hacemos todo este tipo de avances científicos y tecnológicos, sobre todo ahora que estamos hablando de misiones espaciales. Ahora, enfocándonos en esto último, en misiones espaciales, ¿desde cuándo empezamos a explorar el espacio con misiones espaciales? Uno piensa en ese cohete y dice, pucha, obviamente estamos hablando de este siglo, o sea, no es algo tan antiguo, son tecnologías súper modernas, y lamentablemente, voy a decir lamentablemente, el primer lanzamiento de un cohete no fue para estudiar el espacio, fue para bombardear Inglaterra. La Alemania nazi, estábamos en la época de la Segunda Guerra Mundial, y la Alemania nazi desarrolló la tecnología para enviar un cohete, para ponerlo en órbita, pero no para estudiar, no para hacer estudios científicos, sino para lanzar un misil sobre Londres. Esto fue en 1943, casi el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero, después, históricamente hablando, sí se hicieron más esfuerzos en ciencia, pero tampoco era como la necesidad, como exploremos porque queremos saber, era, le quiero ganar al de al lado, porque terminó la Guerra Mundial, pero empezó la Guerra Fría, y empezó lo que conocemos como carrera espacial. Esta lucha entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos de conquistar el espacio, y de ser los primeros en conquistar el espacio. Y veamos quién ganó, porque aquí todos dicen que ganó Estados Unidos, yo tengo mis dudas, yo no sé qué van a pensar ustedes, la idea es que les puse esta línea de tiempo para que ustedes mismos discriminen quién fue el ganador de esta carrera espacial. Partió la Unión Soviética. En 1957 lanzan el satélite conocido como Sputnik 1. Es una bolita de aluminio de 60 centímetros de diámetro, no es muy grande, con estas cuatro patitas que son sus antenas, que salen de esta bolita. Las antenas son súper largas, miden casi dos metros, pero la bolita era súper sencilla. Fue el primer satélite artificial de la historia, y formó parte del programa Sputnik, que eran tres satélites, el uno, el dos y el tres, ¿cierto? Este fue el primero. No era muy pesado, no era muy grande, no era una cosa tan así impactante, pero fueron los primeros en poner un objeto, digamos, hecho por humanos en el espacio, ponerlo en órbita. La misión que tenía, o el objetivo científico que tenía el Sputnik 1, era recibir señales de, o medir más que nada, los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos y la cantidad de radiación que venía del Sol. Entonces se fue con unos sensores a la atmósfera terrestre, o sea, a la órbita terrestre, y midió, tenía un sensor de radio por ahí para estudiar la ionósfera de la Tierra también. Igual había harta ciencia detrás, pero el motivo de base no era como tan noble, ¿cierto? Porque había que ganarle nomás a Estados Unidos. Estuvo 92 días funcionando y luego cayó. Así que ese fue el Sputnik 1. Después Rusia de nuevo. No, Rusia, la Unión Soviética. Después la Unión Soviética nuevamente con el Sputnik 2. Una misión que a mí no me alegra mucho, porque enviaron aquí a Laika, esta pequeña perrita, que su nombre original en ruso significa como la pequeña rizada. Uno se imagina otro perro, pero Laika en verdad era una perrita pequeñita, bien crestita, cafecita. Y iba en este módulo, que era bastante más grande que el Sputnik 1, y este módulo tenía como cabinas separadas. Tenía una cabina donde iba Laika, que iba amarrada con un arnés, y tenía como una colchadita alrededor para que no se golpeara. Y ella tenía la posibilidad de ir parada o de ir sentada, acostadita, digamos. Pero iba con su arnés de seguridad. Y en otra cabina había sensores de radio también, sensores de temperatura, cosas para obtener datos desde el exterior, todo lo que era instrumento estaba en una cabina completamente aparte a donde estaba Laika. Laika además llevaba raciones de alimento y agua, en forma de como una gelatina, que ella podía recoger cuando tuviera hambre. Y habían unos electrodos que ella tenía puestos que le iban a decir a la gente en Tierra cómo se estaba comportando, cómo se estaba, digamos, cómo estaba reaccionando su organismo a esta experiencia. Laika logró llegar arriba, no había manera de hacerla regresar. Si es que la misión salía un éxito, tampoco la podíamos devolver a Tierra. Entonces la misión desde el principio implicaba sacrificarla luego de 10 días de estar en órbita. Pero estudios posteriores demostraron que probablemente Laika falleció un par de horas después de haber entrado en órbita. Porque la temperatura era mucha, el equipo no era el ideal para mantener un perrito ahí arriba, así que probablemente la perdimos mucho antes de lo que la misión quería conseguir. Después ya ahí empezó a entrar Estados Unidos en la carrera con el Explorer 1. Fue el primer satélite espacial estadounidense. Ahora, pequeña acotación, no les voy a poner todas las misiones que se enviaron en la Guerra Fría porque son infinitas, pero estoy remarcando las más importantes. Ahora, este fue el primer vehículo espacial, digamos, la primera misión espacial norteamericana que descubrió la radiación de los cinturones de Van Allen. Un tipo de radiación que anda por ahí dando vuelta y esta sonda fue la que la detectó por primera vez. Pero no duró mucho tiempo tampoco arriba porque se le acabaron las pilas. Se le acabó la batería a la sonda, así que no aguantó mucho. Tuvo un par de días ahí recibiendo datos que generalmente sus sensores estaban muy saturados porque como no sabían lo que iba a ver afuera, la resistencia del instrumento o cuánto podía detectar el instrumento tampoco lo conocían. Entonces, fueron a probar, pero las mediciones que hacía el Explorer 1 casi siempre estaban saturadas, entonces no eran datos como tan fiables, pero al menos Estados Unidos logró lanzar algo, digamos, en 1958. Un año después entra el Explorer 6. ¿Cuál es la gracia de esta sonda? Ya nos saltamos varios, por el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero el Explorer 6 tiene una gracia porque fue el primero en obtener una imagen satelital de la Tierra. Fue el primero en sacarle una foto a nuestro planeta. No al planeta completo porque no estábamos tan alto todavía, pero lo que quería estudiar el Explorer 6 más que nada era la atmósfera de nuestro planeta, también radiación cósmica que pudiera venir desde afuera y en particular la imagen que sacó es a las nubes, a las nubes más altas de la atmósfera. Y para como volver con la manía de mandar animales, la Unión Soviética ahora guardó dos perritos, como 40 ratones, un par de plantas, las pusieron en el Sputnik V y en 1960 los lanzaron al espacio. ¿Cuál es el logro de esto? Que todos los animales volvieron con vidas sanos y salvos a la superficie terrestre. Estuvieron un día en órbita y luego de orbitar durante un día completo pudieron regresar y los rescataron a todos en óptimas condiciones. Así que eso sí puede ser un poco más alegre, digamos, no tan terrible como la primera misión. Y Estados Unidos obviamente no se iba a quedar atrás. En 1961 ellos dijeron vamos a entrenar un chimpancé que se llamaba Ham y lo pusieron en este módulo, en el Mercury Redstone número 2 y lo enviaron al espacio. Este vuelo fue un poco distinto porque orbitó mucho menos tiempo, fue un vuelo de un par de minutos, o sea, llegó a una cierta altura, recorrió una cierta distancia, que por aquí la tengo, fueron 680 kilómetros, recorrió, digamos, en órbita y luego lo hicieron aterrizar nuevamente. En cambio, la Sputnik V estuvo literalmente en órbita un día completo. Entonces ahí yo de repente digo la Unión Soviética igual tenía un poquito más de tecnología o de alcance. La gracia del Mercury Redstone 2 era estudiar más que nada cosas como medioambientales, llevaba un montón de instrumentos que ninguna otra misión anteriormente tenía, entonces igual innovaron muchísimo al lanzar estas sondas. Hasta que la Unión Soviética dijo en 1961 no mandemos más animales, mandemos una persona. Y yo creo que este nombre les va a sonar. Él es Yuri Gagarin, el primer hombre en estar en el espacio, en órbita, en hacer un vuelo orbital. Porque él, claro, no hizo ninguna caminata espacial, no salió de su nave, pero estuvo orbitando. El vuelo fue completamente controlado desde tierra, él nunca tocó un botón, pero sus controles estaban ahí a la mano en caso de que pasara algo y él tuviera que tomar el control del vuelo. Todo salió súper bien, también estuvo un tiempito ahí orbitando y luego volvió todo perfecto. Y ahí ya típico en 1961, el mismo año Estados Unidos dijo yo también quiero mandar a un astronauta. Y mandaron a Alan Shepard. Estuvo a 15 minutos en órbita y lo bajaron. Así que era una competencia de tira y afloja hasta que nos saltamos un par de años y llegamos al programa Apolo en 1969, en particular con el Apolo 11, en donde Estados Unidos logra poner gente en la superficie de la Luna. Enviaron estos astronautas, después vinieron seis misiones más con alunizajes exitosos. Así que ahí, por eso la verdad Estados Unidos dicen no, Estados Unidos las rompió, las mató. Así que llegaron, ganaron la carrera espacial pero por paliza. Pero bueno, ahí uno tiene que ir viendo digamos qué es lo que lo que puede considerar como para ver quién realmente ganó esta carrera. Pero lo bueno es que después se dieron cuenta que colaborando les iba mejor. Ahí abajo están todas las banderas Estados Unidos, la Unión Soviética, Japón, Canadá y la Unión Europea. Todos colaboraron en 1998 para enviar al espacio el primer módulo de la que sería la Estación Espacial Internacional. O sea, esta cosa de hecho se ensambló en el espacio, la mandaron como por partes y después los transbordadores cuando llevaban módulos nuevos la armaban ahí mismo en el espacio. Entonces hay una parte de ese módulo que es japonesa, la otra que es europea, la otra, y todos colaboraron y fue la primera estación en estar permanentemente habitada. Siempre había un astronauta ahí, lo que marcó un hito súper, igual nos saltamos harto tiempo, estamos hablando en el 98, todos los que les costó poder colaborar por primera vez y poder enviar algo al espacio para poder hacer investigación a nivel ya global, digamos que todos colaboraran con todo, colaboraran, sí, con todos. Estos son como ya laboratorios espaciales, esa es la gracia, poder realizar experimentos que no se pueden realizar en tierra. Ahora, les dije recién que no se las iba a nombrar todas, las que nombré al principio eran solo de la Guerra Fría, estas son todas las que vinieron después, estas son todas las misiones espaciales de la época moderna, y arribita, que me gustó mucho esta imagen, están todas como las órbitas que han recorrido todos estos distintos satélites, sondas, rover, cohetes, transbordadores, todo lo que ha ocurrido digamos en el último tiempo está ahí muy resumido. Es un chart, hay un esquema muy bonito de todos los tipos de emisiones, si se dan cuenta son formas súper distintas, unos tienen paneles solares, otros no, son sistemas completamente diferentes, hay, bueno, ahí pueden ver a Plutón, hay una pura línea que ha llegado a Plutón, una pura órbita, así que ahí vamos, también vamos a hablar de quién fue el conquistador de Plutón ahí, y bueno, obviamente alrededor de la Tierra está la ensalada de líneas, porque obviamente es lo más fácil de poner en órbita, así que es lo que más podemos estudiar. Ahora, podemos mencionar, sí, podemos profundizar en un par de emisiones que fueron las más, más, más importantes o las que más han marcado, las que más han hecho historia, y acá yo me equivoqué en esta diapositiva, hay un error acá, y yo creo que si ustedes se dan cuenta, ahí yo creo que Roberto me puede ayudar con el chat, pero yo me equivoqué y la embarré, pues me equivoqué, me di cuenta última hora, no, no, mentira, me equivoqué por ahí, pero ahí, si alguien se dio cuenta, lo vamos a comentar. Puse década de los 70, yo sé que el Apolo 11 es de 1969, pero ya prácticamente el programa Apolo se desarrolló mucho más en los 70. Apolo 11, entonces, fue la misión tripulada de Estados Unidos que puso astronautas en la Luna, eran tres astronautas, dos bajaron a la superficie lunar y el otro se quedó en el módulo orbital esperando a que estos tipos terminaran de hacer y de sacarse todas las fotos para después recogerlos y poder traerlos de vuelta a la Tierra. Esta es la misión yo creo más controversial de la historia porque definitivamente que los videos que están trucados, que la NASA nunca llegó, que era solo para ganar, así que en verdad le pagaron un estudio de cine para hacer las escenas. Hay cosas, hay formas de comprobar que ellos estuvieron ahí. En esta misión se dejó un sismógrafo y se dejó una especie de espejo reflector y si uno tuviera la posibilidad, digamos, pero lo han hecho un par de veces para demostrarlo, los telescopios del norte en particular, el VLT, que es el Very Large Telescope, uno de los observatorios más grandes del mundo que está acá en Chile, en la región de Antofagasta, tiene la posibilidad de lanzar lásers al espacio y si uno dispara un láser hacia ese espejo en las coordenadas en las que está este espejo en la Luna, la luz sí llega de vuelta y la Luna no tiene por dónde, su superficie es arena, usted es tierrita, es tierrita molida, entonces la superficie de la Luna no tiene cómo reflejar un láser, pero estos lásers sí se reflejan y justamente ese espejo se puso ahí para poder calcular la distancia a la que está la Luna de nosotros, porque nosotros sabemos a qué velocidad viaja la luz, entonces podemos calcular cuánto tiempo se demora en ir y volver el láser y saber a qué distancia estaba la Luna. Entonces, después el Apolo 12 dejó otro sismógrafo para estudiar la actividad telúrica o en verdad si habían temblores o no en la Luna. Y hasta que llegamos al Apolo 13, ahí si es que alguien se dio cuenta del error, les cambié la frase, Houston hemos tenido un problema aquí. Es rara la frase, como que no era esa la que dijeron, pero claro, el Apolo 13 fue la única misión que se suponía que tenían que bajar a la Luna y que no pudieron bajar. Iban en camino y se les explotó un tanque de oxígeno. Llevaban como dos o tres días de viaje y explotó un tanque de oxígeno que era en barra. Nos vamos a morir, dijeron que vamos a hacer y sale la famosa frase. Hecho curioso, esa es la frase original. Si uno escucha la grabación, el astronauta que envió la alerta dijo eso. ¿Pero qué pasó? A la industria del cine no le gustó mucho porque era muy larga, porque no causaba tanto impacto y le dijeron a Tom Hanks en la película de Apolo 13 que dijera Houston, we have a problem. Así como, Houston, tenemos un problema. El tiempo es distinto, la frase es más corta y fue como, wow, mal, así como que es mucho más impactante que, oigan, parece que nos pasó algo. Entonces, esta es la frase real para que la tengan ahí guardadita. Y claro, efectivamente lo que tuvieron que hacer estos tipos fue arrancar al módulo lunar, al módulo en el cual iban a descender, el cual tenía reservas de oxígeno y que los podía mantener por un par de días, pero ese módulo estaba diseñado para que la gente sobreviviera dos días y ir con un máximo de dos astronautas y ellos eran tres y todavía les quedaba tiempo para volver. Entonces, se las arreglaron para poder filtrar el dióxido de carbono que ellos estaban generando dentro del módulo lunar y los tres sobrevivieron por cuatro días que fue el tiempo que necesitaron para pasar de largo, darle la vuelta a la luna y volver. Así que no pudieron alunizar, pero tuvieron que regresar digamos de emergencia y tuvieron un problema bastante grave porque un tanque de oxígeno menos es cosa seria si estás en el espacio exterior. Luego, como que nos aburrimos un poco de ir a la luna, yo creo que nos aburrieron de ir a la luna pero son proyectos muy caros, pero después dijeron sigamos explorando un poco más allá y empezó la exploración planetaria, nos empezamos a mover a otros planetas de nuestro sistema solar. En esta diapositiva estamos hablando de Marte, la panorámica que está abajo es la panorámica de la superficie marciana que sacó el módulo de descenso de la Viking 1 que es la sonda que está al lado derecho y la otra es la Mars 3. Una es rusa y la otra es estadounidense. La Guerra Fría nunca terminó, hasta acá todavía estamos en periodo de Guerra Fría así que igual estos dos seguían compitiendo. La gracia de las dos sondas que eran bastante similares, las dos tenían módulos que orbitaban y además un módulo que iba a bajar a la superficie del planeta para recoger datos. Básicamente las dos querían hacer lo mismo, el módulo que se quedaba orbitando tenía que estudiar la atmósfera, la radiación que recibía del sol, los campos magnéticos y la sonda que bajaba tenía que ver cuál era la composición del suelo, entre comillas la sonda que orbitaba lo ayudaba un poquito a mapear el planeta, a conocer un poco el terreno, sacar un par de imágenes, pero la Viking 1 fue la primera en enviar la panorámica que pueden ver ahí. Es un lugar bastante inhóspito a simple vista, el sol está por ahí, de hecho hay una parte que está mucho más blanca, obviamente fotos en blanco y negro, porque por la época no podíamos obtener cosas a color todavía, pero es como ir al desierto de Atacama y de hecho los astronautas que van a ir a Marte próximamente, que vamos a hablar de eso también, y la gente, todos los científicos que quieran hacer experimentos para preparar estos rovers o preparar estas misiones, vienen al desierto de Atacama a hacer sus experimentos porque es el territorio que más se parece a la superficie marciana y es el que más se parece en condiciones, los cambios de temperatura, la cantidad de radiación que llega del sol, o sea, a pesar de que Marte tiene una atmósfera muy distinta, a pesar de que Marte tiene una atmósfera súper diferente a la de la Tierra, las condiciones del terreno son súper similares, así que hay que sentirse orgullosos ahí de que la NASA viene constantemente a probar sus cosas al desierto de Atacama y lo hacen, de verdad lo hacen. Otras sondas que a mí me gustan muchísimo y que creo que también son muy importantes son las Voyager, son un par de sondas que en estos momentos son las misiones espaciales que están más lejos, no hay otra misión espacial hecha por el humano que haya sido puesta en órbita y que esté tan lejos como estas sondas. La Voyager 1 es la primera nave espacial en ingresar al medio interestelar. Estas sondas ya salieron del sistema solar, están mucho más allá. De hecho, el Voyager 1 nos manda un mensaje y nos llega acá como 17 horas después porque viajando y no es una onda como de sonido, es una onda de radiación, es luz. Entonces, viajando a la velocidad a la luz, nos demoramos 17 horas en recibir su mensaje. Está súper lejos. Ya salieron, Voyager 1, creo que salió ya de la heliósfera, que es como el último límite donde interactúa, digamos, o es como el último margen del sistema solar, pero todavía no sale de la nube de Oort porque la nube de Oort es esta nube de cometas y rocas que están ahí, es un poco más extensa. Entonces, el Voyager 1 todavía debería estar enviando, mentira, el Voyager 2 todavía está enviando señales de la nube de Oort, el Voyager 1 está un poco más allá y en el 2013, creo que envió la, 2013 o 2012 envió la última señal, permiso, de un espacio que es como muy solitario, inhóspito, frío, así que probablemente Voyager 1 ya está en el espacio vacío que hay entre estrellas, así que está muy, 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 muy lejos. Ambas van viajando con este disco que está ahí abajito, es un disco de oro, el cual tiene un mapa de nuestro sistema solar, digamos que es como una especie de localización, si uno logra decodificar esas líneas que son como, es como este punto con estas líneas, con estos rayos que salen, si uno puede decodificar eso, uno conoce la ubicación exacta de nuestro sistema solar y además van grabados como 55 idiomas distintos, digamos, gente saludando en 55 idiomas, hay música de muchas culturas, hay música andina también por ahí metía, hay un montón de cosas, esta escrita también creó la composición de los materiales de la superficie de la Tierra, de la atmósfera, o sea, hay información para que el que lo logre entender va a conocer la Tierra al revés y al derecho. Ese disco fue ideado por un equipo de astrónomos que lo lideró Carl Sagan, así que de él fue la idea de enviar este disco al espacio y de que si nos logramos contactar con alguien, primero, nadie dice que ese alguien habla uno de los 55 idiomas que nosotros le mandamos, pero idealmente alguna cosa va a entender, igual hay información que se fue en binario, pero de nuevo, o sea, su forma de comunicación no tiene por qué ser igual a la nuestra, así que es súper difícil que alguien nos contacte, pero no se pierda, la esperanza es lo último que se pierde, así que están los voy a ir. Y volviendo un poquito más cerca, a nuestro vecino más cercano de hecho, estamos hablando de Venus, la sonda, o el programa de las sondas Venera, que es de la Unión Soviética, decidieron ir a explorar Venus y de hecho fueron uno de los primeros en poder poner una navecita, una sonda en la superficie de Venus. ¿Cuál es el problema de Venus? Es que es mucho más hostil que Marte, muchísimo más hostil que cualquier otro planeta para explorar, porque su atmósfera es increíblemente densa e increíblemente grande, digamos, es súper ancha. Entonces, la presión atmosférica en este planeta es muy grande, es muchísimas veces más fuerte que la presión que sentimos nosotros sobre la Tierra. Entonces, las misiones operaban como máximo dos horas, porque luego de ese tiempo fallaban porque se aplastaban. O sea, el material no lograba soportar el peso de la atmósfera de Venus y las primeras eran como 20 minutos que lograban enviar datos, 50 minutos la otra, 40 minutos hubo una. La que duró más fue casi dos horas y después fallaban, dejaban de emitir sus señales porque no podían seguir funcionando en ese ambiente. Y acá quiero hacer un margen que es completamente ajeno, pero para que estén atentos, ajeno a las misiones espaciales, pero ya que llegamos a Venus, creo que es súper importante mencionarlo. Mañana se va, mañana, mañana lunes 14, se va a liberar una noticia astronómica muy importante. La comunidad astronómica ya como que ya cachamos un poquito lo que es y digamos, ahí por interno nos llegan los mensajes de los descubrimientos que se hacen, pero mañana se libera la noticia de manera oficial, así que ustedes igual están sabiendo desde antes. Existe una gran, gran, muy gran posibilidad de que se hayan encontrado microorganismos en la atmósfera de Venus. y eso se libera mañana, ¿se confirma o se desconfirma mañana? ¿Pero qué es lo que pasa? Encontraron fosfano, que es un elemento que hasta el momento los científicos sabemos que solo se genera por un tipo de bacteria en la Tierra. Entonces, si ese tipo de bacteria o si ese elemento se encontró en la atmósfera de Venus, es porque probablemente hay presencia de esta misma bacteria ahí. Así que se viene, se viene, o sea, si esto se confirma mañana, el premio Nobel ya se lo ganaron. O sea, podríamos estar encontrando vida en otro lugar que no sea en nuestro planeta. Así que Venus nos tenía hartas cosas guardadas que no habíamos podido descubrir. Así que a ver qué pasa mañana. No sé en qué momento del día lo van a soltar, pero yo creo que voy a tener todas las redes sociales abiertas y todas las páginas de todas las agencias espaciales para poder verlo en vivo. Pero ahí vemos... Andrea, acá en el chat de hecho preguntan con respecto a esta información, esta información que va a ser oficial. ¿La pueden ver, por ejemplo, en tu canal, en el Instagram de Astrofísica Más? ¿Sí? Sí, de todas maneras va a aparecer. Hay que... Bueno, siempre hay que estar esperando... Tenemos que esperar la confirmación oficial, o sea, siempre estamos luchando contra las fake news y van a haber muchos titulares que no van a decir lo que realmente pasa. Porque la interpretación de la prensa es una cosa y la noticia real es otra cosa. Así que, de todas maneras, nosotros vamos a estar moviéndonos y si se libera esta noticia vamos a publicarlo y explicarlo de la forma más sencilla posible porque siempre hay cosas ahí que... términos técnicos que se enredan. Pero eso sí, de todas maneras, va a estar. Lo vamos a publicar y recompartir por todos lados. Pero es una gran noticia, de verdad que... nos llena de expectación. Y sí, todos spoileados ahí con la noticia de Venus. Así que hay que estar atentos mañana, de todas maneras. Ahora, nos saltamos de época, ¿cierto? Y avancemos un par de años hasta los 80, tenemos ya como el pic de los transbordadores espaciales. Estos tremendos cohetes, ¿cierto? Que enviaban todos estos módulos, todas estas misiones. De hecho, los transbordadores a veces no siempre llevaban cosas con ellos, sino que, parece un gato fantasma, no siempre llevaban cosas con ellos, sino que a veces eran solo los astronautas arriba del transbordador, el transbordador orbitaba un ratito y ellos hacían experimentos arriba y luego se devolvían. No siempre era ir a instalar algo o ir a dejar algo arriba. En particular, el Columbia, que es uno de los que estuvo mucho tiempo funcionando, desde el 81 hasta el 2003, y lamentablemente terminó sus funciones con una trágica explosión, digamos, con una tragedia, porque Columbia, de hecho, subió, había siete astronautas a bordo, hicieron todos los experimentos que tenían que hacer y tuvo un problema al reingresar a la atmósfera, o sea, los tipos venían de vuelta. ¿Y qué pasó? Que en el despelle algo impactó el ala izquierda de este transbordador. Nadie se dio cuenta, no sabemos por qué, pero nadie se dio cuenta que le llegó un pencaso al ala y estuvieron arriba, trabajaron, después venían de vuelta. Sí, había una profe en ese tubuloso. Después venían de vuelta y ese impacto que recibió obviamente dañó la estructura del transbordador, entonces no fue capaz de soportar el calor que generaba la fricción con la atmósfera. Entonces, al final se le terminó desprendiendo el ala completa y con un ala menos claramente esta cosa se desestabilizó, empezó a girar y se empezó a desarmar en el aire mientras iba cayendo, así que fue... Fue bastante malo. Pero una misión que lograron hacer con éxito y de la cual los astrónomos nos ahondan, digamos, la aprovechamos muchísimo es el telescopio espacial que está al lado. Ese es un observatorio en rayos X que tuvieron que poner en órbita y lo llevaron en este transbordador. Fue en el 2... No estoy segura en qué año lo pusieron, pero lo llevaron con la misión STS-93. Así que... Ahora, en rayos X, ¿por qué está arriba? ¿Cuál fue la necesidad de llevarlo al espacio? Porque los rayos X son energías muy altas, empiezan a interactuar cuando chocan con la atmósfera o cuando quieren atravesar la atmósfera de la Tierra, empiezan a interactuar con todas las partículas que hay en la atmósfera y no alcanzan a llegar y no alcanzan a llegar a la Tierra. No alcanzan la superficie terrestre. Entonces, si nosotros ponemos un telescopio en el piso intentando detectar rayos X, no lo vamos a lograr. Así que había que salir de la atmósfera terrestre, nos teníamos que sacar la atmósfera de encima y la única posibilidad era enviar el telescopio al espacio. Así que Chandra, es el nombre de este observatorio, es un observatorio en rayos X, espacial, que está ahí mostrándonos, está mapeando como el cielo completo. Entonces, todo lo que brille en rayos X, Chandra lo observa. Están ahí las bases de datos, de hecho son públicas de este tipo de telescopios. Luego, tenemos la estación espacial Mir de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se disolvió, pasó a ser una estación espacial rusa, pero fue la primera estación espacial en estar orbitada siempre, siempre, siempre. Yo les había mostrado el primer módulo de la ISS, de la Estación Espacial Internacional, pero estamos hablando de 1998, esto fue en los 80, así que esto fue un poquito antes. Esta cosa dejó de funcionar harto tiempo después, se suponía que no iba a trabajar mucho tiempo, pero eran como cinco años de misión, pero al final terminó trabajando durante 13 años. Así que se extendió bastante, y luego, en el 2003, creo, no fue hace mucho, 2001, por ahí, decidieron eliminarla de manera controlada, y la hicieron chocar con o que se precipitara contra el Océano Pacífico. Así que ahí terminó su función, es la pobre Mir. Daba una vuelta completa a la Tierra en menos de dos horas, estas cosas de verdad giran súper rápido, estaban súper alto, pero esta fue como la primera estación espacial no internacional, porque era solo de los rusos. Pero luego, sí aparece la Estación Espacial Internacional, la que todavía está en órbita, está más o menos a 400 kilómetros de altura desde la superficie terrestre, y da una vuelta completa en 90 minutos. Ahora, la velocidad de la órbita al final igual depende mucho de la altura a la que se encuentra la estación o la sonda o el satélite. La gracia de esto es que, como les había mencionado en una ocasión, es un laboratorio en donde se pueden hacer todos los experimentos que no vamos a poder lograr en la Tierra. Cosas a gravedad cero, gravedad cero, o microgravedad, ¿cierto? Porque no es que estemos flotando ahí arriba, en verdad estamos cayendo, los astronautas cuando están a esas alturas están como en una caída constante, que es lo que pasa cuando uno está en un ascensor, como que el ascensor baja y como que uno siente que sube, es la misma sensación, pero como hay una altura muchísimo más grande y la gravedad es distinta y todas las condiciones son distintas, los astronautas flotan, pero no están flotando, se están cayendo, que es una distinción importante de hacerla. Acá adentro se hacen estudios de astrobiología, de astronomía obviamente, cosas de ingeniería también, cómo responden los materiales a esas condiciones, se llevaron sus lechugas, sus plantitas para allá, intentaron cosechar cosas, lo hacen todavía, sus propias comidas, pero siempre hay alguien ahí y lo bueno es que es una cosa internacional, colaboran muchos lugares, muchas agencias y Estados Unidos de hecho no podía mandar astronautas desde suelo norteamericano, porque después de las tragedias de los transbordadores, el último fue el Atlantis en 2011, decidieron cortar el proyecto espacial, entonces ya no tenían transbordadores para subir a esos astronautas y la única forma de que Estados Unidos enviara astronautas al espacio y en particular a la estación espacial era a través de cohetes rusos, así que pelearon toda la vida y al final le terminaron pidiendo prestados los cohetes, así que, pero colaboraban y eso era lo importante. Ya obviamente ya entrando más cerca tenemos la Mars Pathfinder que fue la primera misión en aterrizar o amartizar, puede ser mejor la palabra, estamos llegando a Marte, en amartizar sobre la superficie marciana, pero este llevaba un rover, no se habían puesto rovers en Marte antes y hasta la Pathfinder. El rover es el robot chiquitito, digamos, no es lo mismo que un módulo de descenso, que esa es la diferencia, es una cosa que baja y se queda ahí, no se puede mover, pero el rover viaja, se traslada, entonces puede explorar distintas regiones, digamos que logrando que llegue a la superficie sin mayores daños, puede recorrer todo y explora mucho más, que es lo que está haciendo el Curiosity actualmente también en Marte y otros rovers más que van en camino. Y ahora está Elon Musk también, sí. Ahora, este rover tenía la gracia de que era un rover de bajo presupuesto, por eso abajo puse como Faster, Better, Cheaper, que es como más rápido, mejor y más barato, o sea, usaron la menor cantidad de presupuesto posible para llevar esto a Marte y funcionó, digamos. Hasta que llegamos a esta maravilla que es el Hubble, el HST, el Hubble Space Telescope, ¿cierto? Es un telescopio, tiene el porte de un bus, imagínense este típico bus, autobús amarillo donde los niños en Norteamérica van al colegio, más o menos ese es su tamaño y el espejo principal que es el que está al fondo, no la tapita que tiene abierta, sino abajo, es un espejo de dos metros y medio más o menos. Es súper grande, no es tan grande porque acá en Chile tenemos telescopios de ocho metros, ese tiene dos metros, pero la gracia es que no necesitaba ser tan enorme tampoco porque está en el espacio, entonces como no hay atmósfera, no hay nada que le moleste. La atmósfera de verdad que molesta muchísimo para hacer observaciones astronómicas, de verdad que nos tapa mucha luz, ese titilar de las estrellas es un efecto de la atmósfera y molesta mucho las observaciones, la atmósfera tiene vapor de agua que molesta muchísimo, mis datos por ejemplo, yo los tengo que limpiar porque el vapor de agua en la atmósfera molesta mucho y de verdad que cambia la forma de todo, es una cuestión horrible, por eso los observatorios ojalá en alta altura, donde esté un clima más seco, ALMA está súper bien ubicado porque está a 5.000 metros de altura en el llano de Chajnantor y ALMA en particular que observa en ondas de radio le molesta aún más el agua, yo tengo observaciones en infrarrojo que me molesta harto, en radio es horrible, entonces ellos necesitan estar muy arriba, el Hubble observa en óptico, ve lo mismo que nosotros, digamos los mismos colores que nosotros y también tiene detectores en ultravioleta y en infrarrojo, o sea, un poquito más energético y un poquito menos energético, tiene sus paneles solares y digamos todavía está funcionando, se lanzó en 1990 y todavía todavía tiene pila para rato, viene su sucesor que es el James Webb Space Telescope que va a ser un poquito más grande, va a estar dedicado igual un poquito a la búsqueda de exoplanetas pero de todas maneras sus observaciones van a servir para todo. Imágenes como estas son las que nos ha entregado el Hubble, esos son los pilares de la creación, una zona de formación estelar que es una nube de gas y polvo donde están naciendo estrellas nuevas. Como estamos mirando en óptico y nosotros imaginémonos que no sé si hay una neblina muy espesa, nosotros no somos capaces de ver lo que hay al otro lado, pasa lo mismo en el espacio, cuando estas nubes de gas y polvo nebulosas que son donde nacen las estrellas, en óptico no las podemos ver bien, no podemos ver lo que hay adentro, en cambio en infrarrojo sí podemos atravesar estas nubes y poder ver las zonas de formación, como que de verdad vemos lo que hay al interior de la nebulosa. Esa también la hace con Hubble, también es una zona de formación estelar pero ya un poco más dispersa porque ya hay estrellas mucho más formadas, mucho más digamos evolucionadas y las estrellas cuando nacen empiezan a a esparcir, digamos, a diluir el gas que hay a su alrededor, lo expulsa, lo manda lejos, entonces queda como un espacio un poco más libre, un poco más vacío. Esa también que me gustaba mucho que es la Helix, esa es una nebulosa planetaria, no es el mismo tipo de nebulosa que está acá o acá. Esa es una estrella muerta, el punto que está, o sea, en el centro de esta nebulosa, que se llama nebulosa planetaria como incorrecta, erróneamente, digamos, antiguamente se creía que esta cosa tenía algo que ver con formación de planetas pero al final se dieron cuenta que no, pero ya era muy tarde para cambiarle el nombre. Entonces, es como un ojo, a veces la conocen como el ojo de Dios y claro, en el centro de esta nebulosa hay una enana blanca, una estrella, que ya no es una estrella, es el núcleo de una estrella muerta, es lo que estaba en el centro de una estrella. Nuestro sol va a terminar exactamente igual, no con esa misma figura ni esos mismos colores, no sabemos, pero ese va a ser el final del sol. Ahora, no todo era maravilloso con el Hubble. Ah, sí, mira, no sé, no me atrevo a decir que el puntito que está al medio sea la enana blanca porque es súper difícil verla, pero debería estar justo en el centro, además que calza justo que hay un punto ahí, pero no me atrevo a asegurar así como a ciencia cierta de que lo que está ahí es la enana blanca porque son súper, súper, súper chiquititas, son estrellas que tienen el tamaño de la Tierra, son 6.000 kilómetros de radio, o sea, es muy, muy, muy pequeña, entonces, de hecho, la luz de la estrella o cuánto brilla una estrella depende mucho de su tamaño, entonces, es tan pequeña que brillan súper poco, a pesar de que son muy calientes, brillan muy poco. Ah, bueno, igual podemos hablar de evolución estela, el Sol, las estrellas de baja masa como el Sol tienen esta evolución, el núcleo, digamos, en su interior tienen reacciones nucleares, transforman hidrógeno en helio, helio en carbono, carbono en oxígeno, y terminan de armar la tabla periódica, ¿cierto?, con un par de elementos, los elementos más pesados se generan en explosiones de supernovas o en eventos un poco más energéticos, y las enanas blancas son producto de que la estrella ya no pudo seguir generando más elementos químicos, entonces, se queda este núcleo con carbono y oxígeno incapaz de poder fusionar estos elementos para seguir generando otros nuevos, y como ya no tiene reacciones nucleares, las capas de afuera de la estrella se van, y se van y viajan y se forma esta nebulosa, digamos, son expulsadas hacia el espacio exterior, y por eso queda dentro la enana blanca y la nebulosa afuera, estrellas más masivas tienen capacidad, ocho veces la masa del sol es el límite, si tenemos una estrella que es ocho veces más masiva que el sol, esa estrella va a tener la capacidad de generar elementos más pesados a partir del carbono y del oxígeno, entonces, esas estrellas son mucho más calientes, mucho más grandes, y al final de su vida explotan, no es como que solo liberen su, ahora, esta liberación de todo este material igual es medio violento, pero no tanto como en una estrella más grande que terminan como supernovas, entonces son explosiones realmente violentas porque el núcleo de la estrella cae hacia adentro muy rápido y las capas de afuera rebotan súper fuerte, entonces es una explosión súper súper intensa, en las supernovas se forma oro, se forma plata, se forman elementos de la tabla periódica que son mucho más pesados, y eso ya es otro camino, digamos, el sol nunca va a poder hacer eso, y ahí ya tenemos dos posibilidades, que lo que queda, que lo que sobreviva de la explosión de supernovas sea un agujero negro o sea una estrella de neutrones, en este caso solo terminamos con enanas blancas, que son distintos tipos de remanente estelar o de cosas que quedan luego de la muerte de una estrella. Ahora sí, esta cosa, esta cosa digo yo, esa foto pixelada también la sacó el Hubble, entonces yo quiero que ustedes piensen cómo pasamos de eso a eso, o de esto a eso, porque claramente esa fue primero. Hubo un problema súper grande, las personas que hicieron el espejo del Hubble lo pulieron mal, exacto, tenía un problema, tenía una aberración óptica increíble, el Hubble tenía un tipo de aberración óptica que se llama aberración esférica, que es que los rayos que rebotan en los bordes del espejo no se enfocan en el mismo lugar que los rayos que vienen desde el centro, entonces no se cruzan donde se tienen que cruzar y la imagen se ve desenfocada, esa cosa no parece imagen del Hubble, definitivamente, entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que ir a arreglarlo, y acá me voy a mandar las partes, ese astronauta que está ahí se llama Claude Nicolier, un astronauta que fue parte de la misión STS-61, que tengo aquí el logo de, no sé si se va a ver, espérate, espérate, ahí, ese era el logo de la misión que enviaron, que fueron a arreglar el Hubble, enviaron un lente corrector que se llamaba COSTAR, algo así, era un instrumento que básicamente actuaba como lente corrector de, digamos, le corrigieron la miopía al Hubble, si eso fue lo que pasó, y ese astronauta yo tuve la suerte de conocerlo, y si no me creen ahí estoy con él, entonces, este tipo estuvo ahí, este tipo tuvo, el Hubble, de hecho, él no fue el que instaló la cosa, digamos, el lente, no lo puso él directamente, pero él manejó los brazos del módulo que sostuvo al Hubble, entonces, él nos dijo, cuando lo conocimos, evidencia, él nos dijo que lloró cuando se dio cuenta que tenía al Hubble en brazos, porque él de verdad manejó estos brazos mecánicos desde el módulo, lo tomaron con estos brazos, y los otros dos astronautas, o tres creo que eran, fueron a poner el lente, volvieron, cierto, a la Tierra después de esa misión, y la imagen que sacó posteriormente el Hubble es la que está a la derecha, entonces, cambió bastante, o sea, tampoco es la imagen que, las imágenes que vemos actualmente, pero eso es porque obviamente al Hubble se la han seguido haciendo mejoras, esa es la Wide Field Planeta Camera 2, que es la segunda cámara que tuvo instalada, vamos en la 3, que tiene distintos sensores, tiene distintas resoluciones, entonces, ahora las fotos del Hubble son mucho mejores, pero efectivamente le había pasado eso, tenía mi opía, así era, era eso. Ahora, ya entramos a la última parte, ya estamos bien, bien, bien avanzados como en la historia, ya estamos de los 2000 en adelante, 2000 en adelante, quiero partir con el New Horizons, sí, ahora tiene una cámara increíble y una batería que dura mucho más, perfecto el Hubble, ahora sí funciona mucho mejor, entonces, hablando de misiones que llegaron mucho más lejos, está el New Horizons que fue una sonda que se envió a Plutón, viajó durante muchísimo tiempo porque para llegar a Plutón sí que hay que tener paciencia y la misión o el objetivo de esta sonda es justamente estudiar Plutón y su satélite y parte del cinturón de Kuiper, más o menos fueron nueve años y se demoró muchísimo, ahora, se habría demorado mucho más, pero hay estrategias o técnicas que usan los astrónomos y los ingenieros sobre todo para hacer que estas cosas puedan viajar un poco más rápido, asistencias gravitacionales, exacto, oye, Fran debería hacer la charla, está perfecta, entonces, después la vamos a convidar a ella, sí, le dan como una inyección de energía con asistencias gravitacionales, de hecho, voy a explicar lo que es un poquito más adelante, pero básicamente se aprovechan de la gravedad de los planetas más grandes para pegarse un empujón ahí para que les peguen como una patadita, así como para que vayan más rápido, se aceleran, entonces, la idea del New Horizons o el objetivo del New Horizons es estudiar la atmósfera de, la atmósfera de Caronte, perdón, se me estaba olvidando el nombre de ahí, del compañerito que tiene Plutón, la composición de la superficie, la geología de estos cuerpos, el cinturón de Kuiper también, porque hay un par de piedras también que son interesantes ahí, piedras, son literalmente piedras, son rocas ahí que andan dando vueltas, sacar imágenes en alta definición de estos objetos que no se tenían antes, ahí, gracias al New Horizons descubrimos que Plutón tiene corazón, ¿cierto? Así que, Brian May, el guitarrista de Queen, le hizo una canción a esta misión, por si la quieren buscar, Brian May, un gran astrofísico que se demoró como 25 años en entregar su tesis doctoral porque se puso a tocar en la banda, pero, ojalá yo pudiera hacer lo mismo, me quedan dos años para terminar, no alcanzo, entonces, no sé, con Brian May, pues yo, fanática, me leí hasta la tesis de doctorado, así que no, pero de hecho, Brian May se dedica a las ciencias planetarias del sistema solar, él estudia el sistema solar, los asteroides, estos objetos pequeños, esa es su área de investigación, estuvo en Chile para el eclipse, para el eclipse anterior, le mandamos muchos mensajes porque nosotros estábamos en el norte, y fue como, por favor, ven a Andacoyo, y no nos pescó, así que, pero rayos, pero queríamos conocerlo, ni imagináis tener a Brian May al lado, fantástico. Ahora, otra misión moderna es la misión Gaia, Gaia significa tierra en algún idioma, no me acuerdo, pero esa es la gracia, es como madre tierra, ese es el sentido del nombre de Gaia, y es una misión con la que yo trabajo, así que, les puedo hablar dos horas más de Gaia, no, mentira, pero yo trabajo con sus datos, Gaia es una misión que está observando el cielo completo, está mirando todo el espacio porque está afuera, digamos, está afuera de la Tierra, en un punto muy específico que lo tengo ahí arriba que es el L2, que es el punto lagrangiano 2, un punto ahí que tienen, son distintos puntos orbitales donde se pueden ir poniendo, digamos, son como puntos estables de órbita. ¿Puede ser griego? Sí, puede ser, probablemente, muy probablemente, entonces, lo que hace Gaia es sondear, es como un escáner del cielo completo, lo barra completo, completo, en óptico, igual que nuestros ojos, y mira como, por ejemplo, si ustedes se imaginan el espectro electromagnético, en el óptico, son como entre 400 y 700 nanómetros, y me estoy poniendo un poco de números, pero tiene como una, son tres filtros los que maneja Gaia, uno va en el centro, el otro está un poquito más al rojo, y el otro está un poquito más al azul, es como eso lo que mira, no es ni infrarrojo, ni ultravioleta, pero está dentro como de los colores estándar. La gracia de Gaia es que Gaia mide muy precisamente, tiene instrumentos muy geniales, que miden con mucha precisión la posición de las estrellas, digamos, ahora, las estrellas están moviendo en el cielo, producto de nuestra rotación y de nuestra traslación alrededor del sol, y debido a que todo se mueve, básicamente, pero Gaia lo que puede hacer es determinar la distancia de los objetos viendo cuánto varía la posición de la estrella en el cielo en un intervalo de seis meses. Por ejemplo, si nosotros estamos, ah, no puedo hacer esto, si nosotros estamos, voy a aprovecharme del monito que está arriba, si la Tierra está aquí mismo donde está, qué lindo me quedó mi círculo, y nosotros estamos mirando una estrella que está aquí, por ejemplo, esa misma que está ahí, nosotros vamos a tener, ay, me faltó, esa medición, seis meses después, nosotros vamos a haberle dado media vuelta a la órbita completa, entonces vamos a estar justo en el extremo opuesto, y la estrella deberíamos verla así, ¿cierto? la estamos observando más o menos así, acá adentro se forma un ángulo, ahora, esa posición no es igual cuando la miramos con un intervalo de seis meses, y se forma una pequeña diferencia, que ustedes lo pueden comprobar, de hecho, si ustedes ponen su dedo al frente suyo con el brazo extendido, y cierran un ojo y después cierran el otro, el dedo se va a mover, pasa lo mismo en el cielo, y eso es lo que se llama paralaje, es esa diferencia, ahora, el paralaje es un ángulo, es ese ángulo que está marcado ahí, y con eso nosotros podemos saber, por trigonometría, la distancia en la que están los objetos, pero para eso necesitamos un instrumento que sea capaz de medir esa posición con mucha precisión, y Gaia lo puede hacer, entonces, Gaia, al entregarnos distancias de todos los objetos en el cielo, de verdad que fue una emisión súper impactante para la comunidad astronómica, y ahora en diciembre va a liberar un nuevo set de datos con mediciones más precisas todavía, entonces, yo estoy así como apurándome al 100%, porque mi profe me dijo, tenemos que tener esto listo para diciembre, porque viene la cuestión de Gaia y hay que estar listos, eso es lo que se conoce como característica astrométrica, es la posición de las estrellas, qué tan rápido se mueve para los lados, cosas así, que es lo que se conoce como movimiento propio, también es otra característica que tienen las estrellitas, ¿cómo salgo de aquí? Ahí sí, ahora, hemos explorado Júpiter y Saturno también, o sea, hablamos de Marte, hablamos de Venus, hablamos de Plutón, como que me salté los planetas del medio, pero hemos explorado Júpiter y Saturno con la sonda Juno y la sonda Cassini-Huygens, Cassini se lanzó en el 97, todavía no estábamos en los 2000, pero llegó a Saturno al 2005, así que estamos dentro del periodo temporal. Lo mismo, la idea siempre ha sido estudiar la atmósfera, la composición, en el caso de Júpiter, las auroras, porque Júpiter tiene auroras boreales, tiene auroras en los polos igual que en la Tierra, cómo es la mancha, esta gran mancha roja que tiene Júpiter ahí, esa tormenta, su satélite, con Juno también se, o Juno, Juno, como quieran decirle, se midió bastante bien la radiación que reciben los satélites de Júpiter, desde Júpiter, porque los satélites reciben más radiación desde su planeta que desde el Sol, entonces si hubiera gente en los satélites de Júpiter, gente, o si hubiera alguien en los satélites de Júpiter y quieren poner un panel solar para tener electricidad, deberían apuntarlo a Júpiter, porque desde el Sol no les lleva tanta energía. ¿Qué tipo de motores? Oye, súper buena pregunta. Mira, la gran mayoría producen energía en base a, es energía nuclear, la gran mayoría de las ondas se mueven con energía nuclear y tienen unos propulsores chiquititos a los costados que como que van así como sonando así como para nivelar la trayectoria, pero casi todos actualmente funcionan con energía nuclear porque es lo que los ayuda a permanecer más tiempo funcionando y se ayudan, los paneles solares al final son como energía auxiliar, básicamente la principal fuente de energía es energía nuclear. y bueno, Juno iba a estudiar las lunes, va a estudiar la composición de la atmósfera de Júpiter, la mancha, un montón de, digamos, todo lo que tenga que ver con el gas porque la atmósfera de estos planetas gaseosos es súper compleja. Hay un tipo de objeto en el universo que se llaman enanas marrones que no son estrellas pero tampoco son planetas. Están justo en el medio, no tienen la suficiente masa para quemar hidrógeno, por tanto, no son estrellas pero tampoco son planetas porque ahí hay una pelea igual porque los planetas tienen que estar orbitando una estrella para ser planetas. Si tienes una bola de gas que no está orbitando una estrella probablemente es un enana marrón porque está solita. Ahora, se diferencian en la formación. La enana marrón no se forma como se forman los planetas, se forma como se forman las estrellas pero no alcanzan a recoger tanto material para empezar la fusión de hidrógeno. Son como estrellas frustradas las pobres, no alcanzaron a ser estrellas, querían ser estrellas pero no pudieron y a Júpiter le pasó algo similar. Júpiter si hubiera tenido 13, no, más, 80 veces más masa, Júpiter habría sido enana marrón reciente. Sí, enana marrón. Son como entre 60 y 80 veces más. No pudo, el pobre, se quedó ahí como planeta gigante. Pero lo acompaña Saturno, ¿cierto? El Señor de los Anillos que fue explorado por la sonda Cassini la cual ya terminó sus funciones o hace un par de años atrás la estrellaron contra el planeta porque como justamente funcionan con energía nuclear y con otras cosas no la querían, de hecho, esta misión implicaba posarse sobre Titán que es una de las lunas más importantes de Saturno porque tiene metano y metano es material orgánico, material orgánico puede ser vida, pero digamos por cómo se fue desarrollando la misión no pudieron posarla sobre Titán y como tiene elementos radioactivos no quisieron contaminar Titán porque si la sonda Cassini quedaba muerta o la Huygens quedaba muerta sobre Titán iba a contaminar el área y no querían contaminar la superficie de Titán. Entonces la forma más fácil de finalizar las funciones de esta sonda era que se precipitara contra Saturno y lo que logró hacer digamos en sus últimos minutos de vida fue enviar datos de la atmósfera de Saturno. Así que igual sirvió digamos que lo estrellaran contra el planeta. Ambos planetas tienen anillos ya que están preguntando ahí todos los planetas gaseosos tienen anillos Urano y Neptuno también y son rocas es hielo porque de hecho los anillos de Saturno se ven porque están formados principalmente por hielo el hielo es un material súper reflectante digamos la luz del sol refleja mucho en el hielo entonces se ve se ve mucho más digamos que cualquier otro los anillos de Júpiter son piedras un poco más pequeñas pero es básicamente rocas muy chiquititas polvo y gas entonces no brilla tanto Saturno tiene rocas más grandes y polvo también gas también pero hielo principalmente y hace poquito se descubrió que una de las lunas de Saturno es la que alimenta los anillos de Saturno con hielo es igual súper súper choro súper entretenido ahora las misiones que están de moda porque ya estamos en esta nueva época en esta nueva era espacial tenemos el Perseverance el Hope que son dos misiones que fueron a Marte hace muy poquito salieron hace muy poquito tiempo atrás Perseverance va a acompañar un helicóptero que se llama Ingenuity un helicóptero chiquitito que va a andar con él para todos lados en Marte Perseverance es el rover que está aquí a la izquierda el Hope es la sonda que está arriba la amarilla que es importante porque es una misión de los Emiratos Árabes ellos nunca habían como entrado en la cuestión espacial y es súper les salió como súper barato por decirlo así y lo mandaron a estudiar el clima de Marte como a entender cómo pudo haber sido la atmósfera marciana en el pasado entonces ellos quieren entender la evolución de la atmósfera de Marte desde que tuvo agua en estado líquido o desde que pudo haber tenido agua en estado líquido hasta tiempo actual el Perseverance es parecido a la misión que tiene Curiosity que es estudiar el suelo la composición química el Perseverance ahora tiene unos tubitos donde puede guardar tierra o no sé si tierra arena de Marte y traérsela después cuando lo vayan a buscar y adicional está el tema del turismo espacial ya con Elon Musk y su misión ahí su empresa SpaceX que básicamente lo que él hizo fue desarrollar esta nueva tecnología o sea esta cosa se acopló sola a la Estación Espacial Internacional el cohete en el que lanzaron este módulo es reutilizable o sea el cohete aterriza paraíto aterrizó en un barquito súper chico y la cuestión le ha hecho un tola aquí en el medio o sea el gallo de verdad que es un genio pero la idea de él al ser una empresa privada es que se vendan pasajes turísticos o sea como pasajes comerciales como yo quiero comprar un vuelo para ir a la estratosfera o yo quiero ir a la luna y voy a pagar mis millones para que me lleve un piloto cualquiera y después me deje en la puerta de mi casa así como voy a ir de vacaciones al espacio y un par de millones está ahora claro es curioso esto Elon Musk ayuda a la NASA Elon Musk está financiando a la NASA no al revés de hecho si no fuera por Elon Musk y por su empresa la NASA no podría estar haciendo estas misiones y el Perseverance claro lo van a ir a buscar después no sé si lo van a ir no sé si van a ir a buscar al rover completo o van a ir a buscar las muestras del rover ahí tengo la duda y no me la voy a no me voy a atrever a jugármela pero van a ir pueden ir o sea está la posibilidad de ir a recoger las muestras que el Perseverance recoja Trump no o sea financian un poco pero el gobierno de Estados Unidos bajó muchísimo el presupuesto a la NASA así que les cortaron varios programas de hecho la NASA tenía más misiones y tuvieron que cancelarlas varias muchas ahora una misión que es para mí muy importante no porque vayan a la Luna de nuevo sino porque hay una mujer en el equipo es Artemisa o Artemis la idea es poner astronautas nuevamente en la superficie lunar en el año 2024 no queda tanto la idea es realizar estudios es como montar una especie de campamento lunar son varias etapas del programa las primeras etapas son orbitar la Luna para poder establecer bien el lugar donde quieren establecerse después van a mandar unos rover después vienen unos rover tripulados que son estos autitos que salen en las películas manejados por astronautas y después al final van a mandar a los astronautas en donde hay una mujer y vamos a tener a la primera mujer en la Luna si es que todo sale bien esperemos que así sea entonces la gracia de Artemisa o Artemis es que estos estudios que se hagan ahí van a ser estudios previos para cuando vayamos a Marte vayamos dice la patúa para cuando vayan a Marte entonces van a ser todas las pruebas necesarias para poder hacer un establecimiento o una instalación de alguna especie de campamento en la superficie marciana eso ya proyectándose al 2033 más o menos y de hecho en la imagen de Artemis donde está el logo está Marte atrás justamente porque es como la misión previa así que ahí se vienen hartas cosas muchas cosas interesantes pero es entretenido para el 2028 debería estar montado un campamento lunar en la Luna un campamento en la Luna como en Wall-E cuando el cohete pasa por arriba de la Luna y sale el logo del mall ahí vamos a tener un mall yo creo de aquí un par de años más la Luna y ahora viene esto de Marte la idea de este programa es colonizar Marte con todas sus letras este es el Mars One que partió como una especie de reality show literalmente era un programa de televisión en donde iban a mandar gente a Marte y los iban a dejar allá para siempre yo en la charla anterior había comentado que claro los astronautas que iban a Marte no tenían retorno efectivamente los que vayan las personas que vayan a través de este programa no tienen retorno y van a estar enviando astronautas cada dos años si es que hay otro programa a Marte no está todavía establecido que pudiese tener retorno puede ser pero los que vayan al planeta rojo a través de este programa se van a ir a quedar allá van a ir a vivir allá y no van a volver nunca más a la Tierra en particular Alisa Carson que es la chica que está ahí actualmente tiene 17 o 18 años ella partió entrenándose a los 7 años más o menos como a los 3 años ella le dijo al papá que quería ser astronauta y el papá la metió en todos los campamentos astronómicos que pudo y la niña ahora con 17 años tiene su licencia de astronauta no la puede ejercer por ser menor de edad pero ella es astronauta de la NASA y es parte del programa de Mars One entonces probablemente ella vaya ella sea una de las elegidas para ir a Marte en el 2033 se está proyectando así que hay que ver qué pasa pero la idea es colonizar este planeta y estar enviando gente cada dos años para poder mantener la población no sé quieren ver si nace gente allá quieren hacer un montón de experimentos así que pero es un proyecto privado o sea eso igual es destacable o sea es como importante destacarlo es un proyecto privado uno acá estudiando para la PSU estamos muchos aquí pensando son como cuatro meses de viaje más o menos creo si no me equivoco pero bueno de hecho hay que esperar a que Marte esté en el perigeo que es el punto más cercano a la Tierra porque si tiran la misión cuando Marte está más lejos se van a demorar muchísimo más así que obviamente hay una diferencia de tiempo pero la idea es aprovecharnos de la órbita de Marte y de las órbitas elípticas que postuló Kepler en su momento ahora no hablemos no hablé de número en toda la presentación yo creo que es necesaria meter un número no mentira pero es bueno es bueno siempre tener presente que detrás de todo esto hay un esfuerzo de ingeniería y de física y de astrofísica y de todos los profesionales que están detrás de todos estos proyectos y lo más básico para cómo diablos salimos de la Tierra o sea cómo diablos vencemos a la gravedad y uno dice como la gravedad cada vez que ustedes levantan el pie para dar un paso están venciendo a la gravedad la gravedad es súper débil o sea si ustedes saltan ya vencieron a la gravedad aunque sea por un par de segundos ya la derrotaron ya el punto es lograr salir de la influencia gravitatoria porque claro si yo salto le gané a la gravedad pero la Tierra igual me ataja de vuelta el punto es saltar lo suficientemente fuerte para que la Tierra no me pueda devolver eso es lo que conocemos como velocidad de escape con qué velocidad tenemos que saltar o con qué velocidad tenemos que lanzar nuestros cohetes para poder escapar de la gravedad terrestre esa velocidad está calculada tiene una fórmula de hecho que quizá no es tan compleja no debería ser tan compleja y en nuestro planeta es de 11 kilómetros por segundo o sea hay que recorrer 11 kilómetros cada segundo para poder salir de la interacción gravitacional de nuestro planeta y espero que se vea bien esa imagen no sé si será muy chiquita pero ahí está la velocidad de escape de los otros planetas por ejemplo para salir de Júpiter tenemos que viajar a 60 kilómetros por segundo o sea 6 veces más rápido que lo que necesitamos en la Tierra en Marte que es más pequeño es la mitad son 5 kilómetros por segundo entonces depende mucho obviamente de la masa del planeta pero también del tamaño Mercurio tiene 4 Venus tiene 10 Venus es nuestro gemelo si somos súper parecidos con Venus entonces en la Tierra es 11 Venus es 10 a mayor claro mayor masa tenemos una fuerza de gravedad más fuerte por tanto hay que salir más rápido para poder vencerlo ahora esto es de hecho esa velocidad de escape ustedes la pueden deducir de la fórmula que está arriba que es la energía básicamente esto es energía cinética energía potencial y la tienen que igualar a cero para poder estar en la situación en la que la Tierra ya no nos moleste en la que la gravedad ya no nos afecte si la igualan a cero despejan la velocidad y van a llegar a eso o sea ustedes mismos lo pueden hacer y pueden calcular la que quieran del planeta que quieran y la pregunta que bueno lo que se mencionó por ahí si estamos viajando a Plutón si estamos viajando a Saturno lugares que están tan lejos ¿cómo llegamos allá? o sea ¿cómo logramos llegar allá? tenemos lo que conocemos como asistencia gravitacional que es aprovecharnos de los planetas más masivos para que nos den un empujoncito y poder viajar más lejos por ejemplo la sonda Cassini se empujó con Júpiter y llegó a Cassini en un tiempo menor de lo que uno puede calcular digamos si la sonda viajara a velocidad constante con este empujón quito varios meses del camino y no sé si alcanzamos a hacer lo que habíamos dicho pero o sea hay una demostración de que siempre vas a ganar velocidad con esto si ustedes la quieren hacer lo podemos intentar hacer no sé si alcanzamos Andrea primero que todo bueno agradecer todo lo que has comentado en esta charla comentarte que muchos estudiantes y asistentes a esta charla han sido muy respetuosos porque cada vez que se han retirado me escriben por interno profe me tengo que retirar por el tiempo entonces decirte Andrea que esta gran si esta gran audiencia se ha quedado durante toda la charla contigo por supuesto yo también he estado muy muy atento a todo lo que mencionas me imagino yo que hay muchas preguntas entonces yo te propongo bien que puedas ver algunas preguntas del chat y responderlas en honor al tiempo por supuesto de algunos que ya se tienen que retirar etcétera entonces a mi me gustaría que claro entonces pero la mayoría tiene vacaciones entonces hay que también matizar ahí Andrea mira yo solamente quiero primero que respondas algunas dudas y después nos despedimos así que chicos en este momento hay 115 personas por favor no se retiren primero escuchen la respuesta de las preguntas que ustedes mismos están haciendo en el chat y luego ya hacemos el cierre y una síntesis para poder finalizar esta gran charla no y esta demostración la puedo subir después a Instagram no sé ahí se las explico y etiqueto al preo para que la vean claro además Gabriel pone exigimos la tercera clase de hecho contarles chicos que cuando yo cuando yo conversé con Andrea Andrea por supuesto ya tuvo la la amabilidad de participar con nosotros en la primera charla de astronomía y gracias a que muchos de ustedes participaron y pidieron una segunda charla es que estamos hoy día acá porque no está planificada ni una tercera ni una cuarta pero si el público lo pide podemos conversar por supuesto así que por favor hagan sus preguntas para el final de la clase ya Andrea a ver me cayó una pregunta que la quiero agarrar al tiro que son las enanas negras que es una un tema igual es entretenido porque no están comprobadas es como una teoría que es lo que sería sería como el final de las enanas blancas estos núcleos inertes de estrellas que ya no pueden producir más energía por reacciones nucleares lo único que hacen las enanas blancas es terminar sus vidas bajando su brillo como que se van apagando lentamente hasta que ya no pueden brillar más porque como no están generando energía lo único que hacen es como botar el brillo que les quedaba y cuando terminan de brillar se apagan y eso es lo que sería una enana negra pero no están comprobadas porque como no brillan no las podemos ver entonces no sabemos si están ahí los agujeros negros por ejemplo sí los agujeros negros son espacios no sé si espacios son objetos muy 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 masivos muy densos porque están concentrados en un espacio muy muy chiquito en un volumen muy 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 chiquitito entonces la gravedad que hay ahí es increíblemente grande entonces la luz no puede escapar porque de hecho si ustedes calculan la velocidad de escape de un agujero negro y buscan por ahí en internet algún tamaños promedio de un agujero negro y la masa promedio de un agujero negro ustedes los meten en esa fórmula y les va a dar que la velocidad necesaria para salir del agujero negro es más grande que la velocidad de la luz entonces la luz es lo más rápido que tenemos en el universo por tanto la luz no hay nada que viaje más rápido entonces el agujero negro no deja escapar literalmente nada no se sabe lo que ocurre adentro hay teorías hay los físicos teóricos están un poco más metidos en eso pero nosotros conocemos hasta el horizonte de eventos que es el lugar es un lugar un radio determinado que es en donde digamos del horizonte de eventos hacia adentro ya no puedes escapar es como el límite de interacción de un agujero negro y por ejemplo la imagen del agujero negro de que salió hace poquito que Alma participó en eso que es como esta dona naranja es una foto es una imagen del horizonte de eventos del agujero negro el agujero negro está en el centro no lo vemos pero la parte exterior es gas que está cayendo al agujero negro y que como gira tan rápido se calienta muchísimo y por eso brilla pero eso es un agujero negro al final es una concentración de masa muy grande en un espacio muy 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 reducido de hecho para generar un agujero negro con la tierra necesitaríamos como achicarla al tamaño de la punta de un alfiler de una aguja así pequeñita los agujeros de gusano son teorías de hecho es como una solución a las ecuaciones de Einstein porque es una cuestión meramente física matemática es como si tenemos las ecuaciones de Einstein podemos resolverla con distintas formas y una de estas soluciones podría ser un agujero de gusano pero sería como a ver no sé si bueno imagínense una hoja porque es cierto que el espacio-tiempo es como una sábana si la quieren pensar ahí ya estamos hablando de espacio-tiempo o sea una cosa que está es como una malla esta malla universal y cuando tenemos una sábana y le ponemos una pelota de tenis la cosa se hunde si le ponemos una sandía esta sábana se hunde mucho más y eso es lo que pasa con la masa los objetos masivos deforman el espacio-tiempo y esto es lo que generaría las órbitas porque si yo tengo una sábana estirada y lanzo una bolita la bolita va a viajar recto si yo tengo esta misma sábana hundida por nuestro objeto masivo y yo lanzo la bolita la bolita va a girar en este espacio entonces por eso las órbitas son como son porque hay una deformación del espacio-tiempo bajo la teoría relativista de Einstein entonces ¿qué sería un agujero de gusano? un lugar donde hay tanta, tanta, tanta masa concentrada que la hoja o sea que la sábana no solo está hundida sino que está doblada entonces la superficie está como así entonces en este doblez podría existir una conexión que sería el agujero de gusano y se supone que tú podrías viajar a través de él pero lo que pasa adentro tampoco se conoce entonces nada te asegura que efectivamente salgas del otro lado entonces ahí hay un enredo súper terrible con los agujeros de gusano universos paralelos es difícil Hawking Hawking postulaba este tema junto con otros científicos más Hawking era cosmólogo de hecho ah por ahí antes de que se me olvide habían preguntado la velocidad de escape del sol la puedes calcular pero la idea es que igual lo comprueben pero si quieren comprobarlo son como 600 kilómetros por segundo más o menos entonces intenten poner intenten meter los números de verdad intenten meter los números todas las calculadoras para eso están intenten calcularlo y vean si les da algo parecido esa es la gracia y lo del tema de los universos paralelos es complejo porque bueno yo al menos mi área de investigación es súper estelar y es súper observacional o sea yo cacho muy poco de cosmología conozco digamos lo suficiente como para poder explicarlo pero meterme en teoría súper profunda es complicado tendríamos que o sea tendríamos que tener otro Big Bang por ahí y empezar a entender la teoría de cuerdas postula mucho el tema de los universos paralelos pero últimamente la teoría de cuerdas está como media dejada de lado porque como que estaban obligando a la teoría de cuerdas a funcionar y no hay caso entonces como no es que la tenemos que hacer funcionar y los físicos y le dan con la teoría de cuerdas entonces de a poquito empezaron a salir nuevas teorías y es como ¿en qué trabaja en teoría de cuerdas? ah ya y como que no los pescan ya porque como que de verdad se están dando cuenta que no iba por ahí la cosa entonces el tema de los universos paralelos es complicado de plantearlo y es súper filosófico además un tema súper así como abstracto de que haya otro Big Bang o que se haya formado de otra forma con otras leyes físicas que es lo que ocurrirá ahí adentro o sea hay un da para mucho de verdad que da para mucho se supone que no había nada antes del Big Bang exactamente se supone que el Big Bang se surgió ahora hay un término ahí el Big Bang debería haberse originado desde el vacío cuántico que es como un vacío no vacío ahí hay una cuestión distinta sabemos súper poco del universo sí somos súper pequeños también yo he estado bajo los cielos del norte de nuestro país y la sensación de desolación es enorme pero a la vez es súper interesante las ondas electromagnéticas se transmiten por un tipo de medio que no vemos las ondas electromagnéticas como la luz viajan por el vacío así que realmente no podemos ver algo que está vacío pero ponte eso se puede no sé si estará relacionado pero antiguamente cuando no conocíamos todavía la física moderna se creía que no existía el concepto de vacío era como cómo va a estar vacío esa era la idea cómo va a estar vacío qué es el vacío es súper difícil definir el cero o sea definamos el vacío peor aún entonces los astrónomos de la antigüedad dijeron que existía el éter que era una sustancia que estaba afuera que no era vacío pero que la luz se movía a través del éter después se dieron cuenta que el éter no existía y que realmente hay vacío o sea hay lugares del universo donde no hay nada literal la distancia entre las partículas es súper grande entonces las ondas electromagnéticas se pueden mover a través del vacío no así el sonido el sonido siempre tiene que viajar en un medio material puede ser polvo puede ser gas puede ser agua puede ser metal cualquier cosa y se mueve con distintas velocidades según por dónde se mueva pero la luz no necesita ese requisito así que vacío sí Andrea para ir cerrando ya porque tal como tú lo dijiste tenemos un tiempo limitado para esta charla por supuesto que si hay quórum y el pueblo también pide alguna tercera clase de astronomía hay que escuchar la voz del pueblo entonces podríamos generar alguna antes me gustaría Andrea que le pudieras dar un mensaje a todos nuestros alumnos a todos los oyentes en este caso de esta charla de cómo tú ves tu carrera de astronomía cómo tú ves el futuro por supuesto con respecto a la carrera espacial con respecto a seguir explorando distintos planetas qué piensas tú con respecto a esto si alguno de los asistentes quiere estudiar alguna carrera científica por ejemplo qué le podrías decir a ver primero si quieren estudiar algo científico tienen que puro darle entretenía la ciencia hay que ser hay que tener vocación de verdad es una carrera como la pedagogía es una carrera en la que hay que tener vocación te tiene que gustar de verdad da lo mismo si uno dice astronomía física es como hay los números y no sé qué uno aprende en el camino o sea a mí me iba bien en física y matemática pero entré a la U y me fue pésimo en los ramos de física y me fue muy bien en los ramos de matemática entonces después igual lo sacaba adelante igual aprendía me pegué los porrazos pero igual salí o sea uno aprende en el camino y uno se va dando cuenta de cómo hay que estudiar que eso es lo más importante y lo más lo más 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 importante aprovechando que está ese comentario ahí hay que perderle el miedo sin nadie aquí o sea no hay nadie incapaz de estudiar esta cuestión no hay nadie que no tenga la capacidad de aprender en algún momento o sea y claro es verdad todos aprendemos de una forma distinta yo tenía profes que de verdad que no les cachaba nada en la U pero mis compañeros entendían todo entonces era como va en el método va en la pedagogía del profe que es súper importante estamos en un país que es literalmente capital mundial de la astronomía en particular de la astronomía pero también hay muchísimas ciencias que se desarrollan en Chile que no son tan visibles que también es súper importante mencionarlas los equipos por ejemplo ahora que está el tema de la vacuna del COVID hay laboratorios en Chile que son muy potentes en bioquímica en biología molecular en cosas biológicas digamos en medicinas se hacen investigaciones en medicinas súper potentes en Chile entonces esas cosas también hay que potenciarlas siempre de ahí obviamente que venga el aporte gubernamental que siempre es necesario digamos para poder desarrollar estas cosas pero también va obviamente también va en uno que uno quiera estudiar esto mira ahí hay una pregunta súper importante que ojalá alcance me gustaría detenerme dice ¿cómo puedo mezclar mi interés por este tema con mi vocación de ayudar? a mí me pasó eso yo entré a astronomía porque me gustaba la astronomía pero me gustaba por mí y yo quería estudiar por mí porque a mí me gustaba la astronomía y era es que a mí me gusta la astronomía terminé la carrera entré al doctorado y caí en crisis porque dije no estoy ayudando a nadie no estoy ayudando a nadie más que a mí o sea me estoy dando el gusto de mirar estrellitas de sacar datos de ser gráficos de publicar un paper pero no estoy ayudando a nadie más ahora la astronomía ayuda muchísimo de manera indirecta pero ayuda mucho el desarrollo de nuevas tecnologías es súper importante y los grandes avances se hicieron gracias a la astronomía la cámara que tenemos en nuestros celulares se creó porque había que sacarle una foto a la estrella y las placas que se usaban antes eran pésimas entonces se inventó una cámara más pequeña para instalar en el telescopio esas cámaras se siguieron achicando y son las que tenemos ahora digamos hoy día me están viendo a través de una cámara que se originó por la necesidad de mejorar un telescopio entonces también hay otras cosas por ejemplo muchos de los instrumentos de altas energías rayos X rayos gamma radiación ultravioleta se usan en tratamientos contra el cáncer se usan en medicina instrumentos que se generaron para la astronomía se están usando en medicina nuclear que es el área de la medicina que estudia la radiación entonces ahora por otro lado que es lo que yo quiero hacer si es que todo sale bien digamos cuando termine yo descubrí igual mi vocación en esto en esto de transmitir en esto de enseñar en esto de educar de divulgar la comunicación científica a mí me llena muchísimo de verdad que no estás ayudando como que no es como un enfermero que le estás quitando el dolor a alguien estamos de acuerdo pero puedes sacar adelante a alguien imagínate o sea eso fue lo que a mí me motivó a empezar a hacer divulgación científica no sé entusiasmar a un niño que quizá tiene una situación de vulnerabilidad pero que con la ciencia yo sé que puede llegar lejos yo le veo le veo potencial entonces un científico viaja mucho los astrónomos viajamos harto reconocemos el mundo si se dan las oportunidades hay que aprovecharlas entonces esas cositas para mí claro yo me quedaría en Chile pero para educar para intentar ir a un colegio que quizá no tiene las mismas herramientas que yo tuve y poder potenciar la ciencia desde ahí y quizá va a salir qué genio de ese colegio y uno no sabe entonces esas cosas al menos a mí es como la vocación que se me formó y ahí yo ahí yo di en el clavo y dije así voy a ayudar yo pero hay otras formas de ayudar también desde la astronomía así que de verdad que se puede hacer mucho y bueno Andrea agradecerte tal como lo dije al principio para mí es un gran orgullo y un gran honor tenerte acá presente como les dije también al principio Andrea fue mi alumna en el colegio bien en enseñanza media una excelente alumna excelente persona y el día de hoy está mostrando su estudio así que te agradecemos solamente para finalizar Andrea me gustaría que por supuesto te sigan en las redes sociales para que puedan interiorizarse con respecto a lo que tú vas actualizando cada semana y también porque mañana va a haber una noticia y solo para cerrar chicos le voy a pedir a Andrea que quite su powerpoint para que nos tomemos una fotografía los que quieran pueden activar su cámara para que Andrea también se lleve un recuerdo de nosotros bien así que vamos a pedir que deje de compartir pantalla y Andrea vamos a tomar una fotografía bien voy a salir estrellada sí vamos a hay mucha gente me encanta sí estaban todos con las cámaras apagadas pero vemos que están muy atentos bien así que los valientes que se quedaron hasta el último momento les vamos a tomar una fotografía y vuelvo a sacar mi foto permiso sí ya todos los que quieran pueden tomar por supuesto fotografías de este momento ya para cerrar por supuesto la segunda y necesito que estén un rato sonriendo porque como son varios tengo que correr por supuesto la pantalla para que puedan salir por parte y también les voy a pedir que no escriban en el chat porque si no justo tapan a la persona que está en el centro bien no escriban en el chat para que puedan salir todos en la fotografía bien voy a tomar varias fotografías así que sonrían y ahí va una ahí va la otra bien esto es muy divertido sí para que te lleve un recuerdo por supuesto de nuestros estudiantes sí ahí está bien chicos bueno una vez más agradecer la participación de todos ustedes ya es muy tarde bien son ya pasadas las 11 de la noche entonces solamente despedir a nombre del preuniversitario Andrea yo te quiero agradecer esta instancia por supuesto que veo mucho interés así que voy a pedir que publiquen ya que publiquen en sus historias etiquetando al preu preparación ética cuál es la charla que quieren próximamente porque yo escuché por supuesto Andrea que puede ser que ya esté disponible para una tercera charla de astronomía pero también necesitamos algún tema por ejemplo el tema puede ser agujeros negros o a lo mejor que focalizarlo en el viaje a Marte o en viaje a la Luna por supuesto porque hoy día trabajamos un itinerario por supuesto desde las primeras visiones espaciales hasta ahora así que para que se sientan escuchados voy a pedirles que suban una historia por supuesto de esta clase si tomaran fotografía Andrea mostró unas imágenes muy buenas que pueden compartir y etiqueten al PREO para que sí podamos agendar alguna tercera clase de astronomía Andrea bueno sin más que sí dime paso el dato nomás yo trabajo en exoplanetas para que no me tiren cosmología porque me van a matar me van a hacer estudiar pero la vida digo pero pueden seguir lo que quieran en verdad ha sido lo mismo pero de hecho Andrea mira solo para que te tome unos minutos más todavía hay personas que se quedan acá los últimos valientes tú podrías contar a qué te dedicas con respecto a los exoplanetas para que ellos también puedan saber claro a ver bueno yo soy tesista doctoral estoy terminando terminando mi doctorado estoy trabajando en un tipo de estrellas que son más pequeñas que el sol mi tesis se basa en buscar estas estrellas que son las enanas rojas o enanas M son estrellas súper chiquititas muy chiquititas tienen la mitad del tamaño del sol pero son bacanes porque alrededor de estas estrellas es más fácil encontrar planetas entonces si logramos encontrar una buena cantidad de estas estrellas hay mayores probabilidades de encontrar planetas que estén orbitando otra estrella que no sea nuestro sol entonces yo ahora estoy trabajando en buscar a estas estrellas en entenderlas en conocer su temperatura porque son mucho más frías entonces los planetas si hubiera vida ahí tendrían que estar súper pegaditos a la estrella para recibir calorcito todavía no he podido buscar porque hay distintas técnicas para buscar planetas yo todavía estoy en la etapa de busquemos la estrella primero cuando yo tenga la estrella seleccionada tengo que meterme a ver un poquito más profundo para ver si es que tiene planetas o no entonces esa es la segunda parte de mi proyecto de hecho estoy todavía terminando la primera y eso es lo que tengo que tener listo en diciembre por eso estoy ahí metiéndole chalo un poco al proyecto pero en eso trabajo entonces son un tipo de estrellas que no se conoce mucho que se empezaron a descubrir hace muy poquito porque como brillan poco es difícil verlas entonces es una cosa que está avanzando digamos tengo la suerte de contar con datos súper buenos para buscar estas estrellas así que esa es mi área esa es mi fuerte o sea estrellas de baja masa estrellas muy chiquititas y exoplanetas pero como de nada eso quiere decir como preguntan claro eso quiere decir tal como preguntan en el chat que una posible charla podría ser incluso de exoplanetas y así pone en práctica lo que tú estás trabajando en tu tesis doctoral va a servir para defender la tesis después por supuesto bien chicos yo por mi parte me despido nos vamos a quedar con Andrea cinco minutos más leyendo el chat yo me voy a silenciar yo creo que Andrea puede silenciarse o si quiere puede responder con audio pero nos vamos a quedar cinco minutos más y cerramos finalmente la clase yo me despido a nombre del pre universitario les quiero agradecer a todos su participación espero que hayan disfrutado esta clase tanto como yo bien y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad muchas gracias Andrea y muy buenas noches a todos que pasen un feliz día así los doy no a todos aquí pues la de la honda